En esta emisión de la hora del taxista en la sala virtual de la Asociación Nacional Fiscalistas.net AC y tocaremos en esta ocasión el tema del régimen de incorporación fiscal 2018 esto en materia de los pagos provisionales y los pagos definitivos Saludo a todos y me permito expresar un saludo para Ana Cris Sankín BC a Angélica, a Chuyita de Sonora, a Condominio de la Torre Acapulco, Consuelo de Reynosa Nae García Veracruz, Guillermo de la Ciudad de México, Javier de Quintana Roo ¿De qué Ciudad de Quintana Roo nos saludas, estimado Javier? José C. de Sonora, María Cruz de Ciudad de Isla Veracruz, Mireia de Oaxaca, Silvia Rosales de Ciudad de México T4849, tengan todos una excelente tarde, Cancún Javier, muy bien Bueno, pues vamos a platicar como estábamos comentando de los pagos provisionales y los pagos definitivos de el contribuyente del régimen de incorporación fiscal que como sabemos ya es un régimen de antaño ya 2014 que nos está por ahí dando algunas facilidades algunas consideraciones pero no está de más el señalar que esta obligación pues nos estaría dando pues una facilidad respecto a los pagos provisionales e incluso una declaración anual que se da a conocer propiamente con esta transición del régimen intermedio de los repecos a este contribuyente del régimen de incorporación fiscal vamos a hacer un pequeño intro un pequeño resumen acerca de las obligaciones que deben de satisfacer estos contribuyentes del régimen de incorporación fiscal obligaciones que bueno por ahí nos tiene con la duda respecto a la aplicación a pesar de que ya tenemos cerca de 3 años en cuanto a esta modalidad sin embargo vamos a recordar que el artículo 111 establece algunas premisas por las cuales los contribuyentes pueden optar para este régimen nuevamente no perdamos vista el régimen de incorporación fiscal es una opción no es una obligación en este orden de ideas vamos a tener en cuenta que son dos tipos de actividades por las cuales nosotros vamos a poder optar aunque sé que por ahí la práctica sé que por ahí la implementación desde luego de estas obligaciones del régimen de incorporación fiscal la página del SAT establece otro supuesto o establece otras consideraciones pero el régimen le va a aplicar en primer lugar a actividades empresariales respecto a la enajenación de bienes o respecto a la prestación de servicios que requieran este tratamiento de actividad empresarial mucho se ha cuestionado mucho se ha indicado en este sentido de que hay actividades civiles que porque un cuestionario de la página del SAT me permitió tributar en el régimen de incorporación fiscal ya la hice sin embargo esto no es preciso y ojalá y lo comento en este sentido y en este tenor ojalá la autoridad no quiera tomar este antecedente y decir bueno tu actividad con base a los FDIs con base a la descripción o con base a la clave de productos o de servicio no corresponde a un acto de comercio de los señalados inicialmente o generalmente en el artículo 16 fracción primera del código fiscal de la federación y su correlativo 75 del código de comercio bien una vez que nosotros ya pudimos diferenciar que este régimen opcional para actividades empresariales esto es del régimen de incorporación fiscal pues nos damos cuenta o nos percatamos de que debe de establecerse el tope de 2 millones de pesos de ingresos que podrían convivir en una primera instancia y aquí también hay que hacer un paréntesis hay dos tipos o dos casos en los cuales tendremos que evaluar lo siguiente si el régimen de incorporación fiscal convive con salarios convive con arrendamiento o convive con intereses la suma de sus ingresos no debe exceder de 2 millones de pesos no obstante si este contribuyente del régimen de incorporación fiscal obtiene ingresos por ejemplo por indemnización obtiene ingresos por premios por enajenación de casa habitación por demás ingresos son dos fracciones estos no van a computar para la suma de los 2 millones de pesos por ello es muy importante que todos tengamos a bien estas dos disposiciones que no es propiamente el objeto de esta plática o de esta sesión sino que buscamos retroalimentar el tema de los pagos provisionales y los pagos definitivos de los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal para este 2018 bien como estamos aquí observando y sobre todo apreciando en este material en estas diapositivas hablaremos de solamente estos dos elementos considerando desde luego algunos estímulos la reducción que corresponde para estos contribuyentes claramente están optando antes de todo esto yo quiero también iniciar con lo que dispone el artículo 111 de la ley del impuesto sobre la renta en donde muchos posiblemente no hemos tenido cuidado y digo no hemos tenido mucho cuidado en el ánimo de un contador que pasa con los contribuyentes que no utilizan la ayuda de un contador y simplemente porque consideran que no van a rebasar dos millones de pesos tributan en este régimen de incorporación fiscal bueno aquí como estamos viendo en esta sala virtual de la ANAPINET en la hora del taxista nos encontramos que el artículo 111 nos dice que los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior que inician actividades no se trata y fíjate como te lo estoy aquí señalando te lo estoy planteando no se trata precisamente de que si yo obtengo ingresos a dos mil millones de pesos en el inicio de actividades quiere decir que puedo cerrar toda la vida hasta 10 años no sino que está diciendo este párrafo los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior que inician actividades fíjate que inician actividades podrán optar por pagar el impuesto conforme lo establecido en este artículo cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán del límite a que se refiere el mismo oye Mario fíjate que yo obtuve ingresos de 900 mil pesos aparentemente puede ser RIF pero esto que vamos a comentar serviría para el siguiente ejercicio cuando en el ejercicio citado realicen operaciones sobre un periodo menor de 12 meses para determinar el monto que se refiere el párrafo anterior dividirán los ingresos manifestados entre el número de días que comprende del periodo y el resultado se multiplicará por 365 días punto y coma observa esto y si tienes la ley a la mano revísalo si la cantidad obtenida excede del importe del monto citado en el ejercicio siguiente no se podrá tributar conforme a esta sección esto es ejercicio 2019 ¿qué quiere decir? yo te estaba comentando y aquí vamos a visualizar un caso práctico en donde el contribuyente pensemos que tiene para el primer caso y si tú me estás ahí acompañando te invito a que me sigas con ese procedimiento e inició operaciones en 2017 a partir del 15 de julio en 975 mil pesos para el primer caso 975 mil pesos inició operaciones el 15 de julio ¿qué debo de hacer? voy a dividir ese importe entre los días del 15 de julio al 31 de diciembre y me estaría dando un resultado de 169 días 975 mil entre 169 me da un ingreso diario proporcional para el 2017 de 5769.23 esta cantidad yo la estaría multiplicando por 365 días que son los días que comprende el ejercicio y me da los ingresos proporcionales del ejercicio 2017 por la cantidad de 2 millones 105 mil 769.23 pesos quiere decir que para el ejercicio 2019 esta persona física que hoy 2018 está votando por tributar en el régimen de incorporación fiscal simplemente no podrá tributar en el 2019 por ello por ello es muy importante que nosotros revisemos la tributación cuidado mucho cuidado los que vienen del régimen de pequeños contribuyentes o los que vienen del régimen de incorporación fiscal con fecha 1 de enero del 2014 pues simplemente no hay problema en ese sentido pero que va a pasar si en 2017 pensemos para un caso concreto que nos pudiera en este momento poner a pensar o nos pudiera aquí hacer la reflexión de último momento que inició operaciones el 15 de julio el 20 de mayo la fecha que tú quieras después del 1 de enero de 2017 tendríamos que sacar el ingreso proporcional de lo que se obtuvo de pensemos del 10 de mayo del 2017 al 31 de diciembre lo voy a dividir otra vez entre los días transcurridos entre el 10 perdón entre el 10 de mayo y hasta el 31 de diciembre me dará un ingreso diario proporcional y esto lo voy a multiplicar por los días del ejercicio esto es 365 días para saber si excede de los 2 millones de pesos en este ejemplo que te cité si lo rebasa tenemos un caso B en el cual el contribuyente obtuvo 817 mil pesos nuevamente del 15 de julio al 31 de diciembre se computan 169 días y nos da un ingreso diario de 4 mil 834 pesos que multiplicado por los 365 días me da un ingreso proporcional de 1 millón 764 mil 526 pesos entonces nuestro contribuyente para 2018 si podría tributar en este régimen de incorporación fiscal por ello no hay que perder de vista esta disposición que establece el artículo 111 de la ley del impuesto sobre la renta porque tanto en aspectos cualitativos como en aspectos cuantitativos si no reviso ambos entonces yo no puedo tributar en el régimen de incorporación fiscal y lo que veamos de pagos definitivos o de pagos provisionales simplemente no tendrá sentido alguno saludo con mucho gusto también a los amigos que nos acompañan en la emisión de facebook live gracias por acompañarnos si quisieran ver el material les invito a que nos acompañen en la página fiscalistas.mx ahí ustedes encuentran el icono de sala virtual y estamos transmitiendo con el material que aquí se está apreciando bien en la diapositiva anterior pues veíamos el concepto general de la estimación de los millones de pesos el que no se rebasen en el ejercicio en cuestión la cantidad aquí en el ejemplo que estoy citando tengo la cantidad de un millón quinientos sesenta y tres mil pesos y bueno para el el mes de junio rebaso los dos millones de pesos y debería de abandonar este régimen de incorporación fiscal a ver que más tenemos por acá el cálculo del impuesto el mismo artículo ciento once de esta disposición nos establece el procedimiento o la mecánica de cálculo para esos contribuyentes del régimen de incorporación fiscal están optando pero tienen la obligación de efectuar pagos provisionales definitivos y en consecuencia no hay una declaración anual y ahorita vamos que leamos o que reflexionemos acerca de los definitivos hago la explicación dice los contribuyentes a que se refiere este artículo calcularán y enterarán el impuesto en forma bistral el cual tendrá el carácter de pago definitivo ¿qué es un pago definitivo? bueno aquel que de realizarse no tiene efectos en la declaración anual esto es que yo no estaría acumulando el ingreso por esos puestos como el caso por ejemplo de los premios que son pagos definitivos no estoy obligado a acumularlo por el tratamiento que le corresponde a cada uno de ellos entonces los contribuyentes que están optando por tributar en el régimen de incorporación fiscal tienen que calcular y enterar de manera bimestral el ISR que le corresponda y este ISR se considera en una modalidad definitiva a más tardar el día 17 de los meses de marzo mayo julio septiembre noviembre y enero del año siguiente mediante declaración que presentarán en la página de internet del servicio de administración tributal bien aquí ya es lo que nosotros conocemos de manera general sin embargo también se nos precisa que para poder determinar la utilidad fiscal del bimestre de estos contribuyentes del régimen de incorporación fiscal consideran la totalidad de los ingresos a que se refiere el artículo 111 ingresos en efectivo en bienes o en servicios a este conjunto de ingresos yo le voy a disminuir las deducciones autorizadas con el requisito que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos uno dos así como la deducción de erogaciones efectivamente realizadas en el mismo periodo esto es trimestral para la adquisición de activos gastos y cargos diferidos esas serán entonces las deducciones que yo podré efectuar para los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal aquí entonces tengo claras y sobre todo bien definidas las reglas respecto al cálculo la duda de siempre que ha existido o más bien la pregunta oye ¿qué pasa si soy RIF y adquiero una inversión ya sea mobiliario maquinaria equipo de cómputo incluso el automóvil ¿qué debo de hacer con estas erogaciones? me voy con porcentaje sobre el monto original de la inversión como reza el artículo 31 para personas morales o deduzco el 100% recordemos lo que está precisando este párrafo dice así como las erogaciones efectivamente realizadas en el mismo periodo para la adquisición de activos gastos y cargos diferidos no está diciendo que sea un tratamiento de porcentaje máximo 10% 30% 25% sino el 100% adquirí un equipo de cómputo deduzco el 100% y esto sin caer con el efecto de la deducción inmediata no está operando en este sentido bien continúo con el análisis de este artículo 111 en donde también se me permite disminuir la PTU pagada en el ejercicio en los términos del artículo 123 de la constitución aquí entonces nos está dando el procedimiento o valga la forma en cómo vamos a determinar la utilidad fiscal del bimestre para estos contribuyentes del régimen de incorporación fiscal por su parte ya dijimos que con base a la ley estarían presentando pagos definitivos perdón a más tardar el día 17 sin embargo la regla 2.9.2 de la resolución ministerial fiscal para 2018 nos está señalando o nos está precisando que estas personas físicas del RIF podrán presentar declaraciones bimestrales provisionales o definitivas de impuestos federales incluyendo retenciones a más tardar el último día del mes inmediato posterior al bimestre que corresponda la declaración realmente con base a la ley sería el 17 del mes siguiente al bimestre que corresponda y con base a la miscelánea sería el último día del mes siguiente al bimestre que corresponda esta operación ok continuamos con el estudio de estas disposiciones y nos encontramos con la fórmula del impuesto a ver aquí tengo una pregunta de Silvia Rosales de Ciudad de México saludos estimada Silvia si compro un auto también lo puedo deducir en efecto Silvia Rosales deduces esta operación al 100% y en la opinión de un servidor sin tope de deducibilidad ya que estas reglas son específicas para personas morales ok seguimos y ustedes aquí están visualizando la estructura del cálculo del impuesto sobre la renta para los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal en su carácter de pagos definitivos recapitular tenemos los ingresos grabados le disminuimos las deducciones autorizadas disminuimos las erogaciones para activos fijos gastos o cargos diferidos y disminuimos la diferencia por exceso de deducciones sobre los ingresos esta la voy a comentar en breves momentos disminuyo también la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagadas en el ejercicio y la pérdida fiscal pendiente de amortizar que se traiga del régimen intermedio y nos da esto la utilidad fiscal del bimestre ¿qué pasa cuando las deducciones autorizadas pagadas en el bimestre son superiores a los ingresos grabados efectivamente cobrados también en el bimestre de que se trata? bueno el 111 textualmente indica cuando los ingresos percibidos sean inferiores a las deducciones del periodo que corresponda los contribuyentes deberán considerar la diferencia que resulte entre ambos conceptos como deducibles en los periodos siguientes no está diciendo que se trata de una ¿cómo decirte? una pérdida fiscal sino que es un concepto deducible cuando en el bimestre anterior la deducción autorizada es mayor a los ingresos grabados continuamos con la determinación de los pagos provisionales y los pagos definitivos del régimen de incorporación fiscal la regla miscelánea la 3.1320 nos dice lo siguiente para efectos del artículo 111 séptimo y último párrafos 112 segundo y tercer párrafos de la ley del ISR cuando las deducciones sean mayores a los ingresos percibidos del periodo la diferencia que resulte se considerará como deducción lo que habíamos platicado no es pérdida sino una deducción la cual podrá aplicarse en los periodos siguientes hasta agotarla sin que de su aplicación pueda generarse una pérdida o saldo favor alguno aun y cuando cambien el régimen perdón al régimen señalado en el título cuarto capítulo segundo sección primera de la ley del impuesto sobre la renta el siguiente párrafo de esta regla 3.1320 nos indica que para los efectos del párrafo anterior los contribuyentes del RIF que hayan optado por aplicar el coeficiente de utilidad podrán aplicar la diferencia como deducción en la declaración del ejercicio no en los pagos provisionales porque recordemos esto se da a través de un coeficiente de utilidad entonces si yo por ejemplo en los pagos provisionales vía coeficiente y tengo por ejemplo que las deducciones son mayores que los ingresos entonces este concepto no lo disminuyo de los pagos provisionales pero si de la declaración del ejercicio por otra parte sigue diciendo ahora el artículo 111 que para determinar el impuesto los contribuyentes de esta sección esto es del régimen de incorporación fiscal consideran los ingresos cuando se cobre efectivamente y deducirán las erogaciones efectivamente realizadas en el ejercicio para la adquisición de activos hijos gastos o cargos diferidos en este sentido ya tenemos ahora los momentos de acumulación o los momentos también de deducción para este tipo de contribuyentes y al resultado que se obtenga esto es la utilidad fiscal se le aplica una tarifa no perdamos de vista y esto lo vamos a ver con mayor ahínco en el mes de marzo cuando efectuemos nuestro primer pago definitivo o nuestro primer pago provisional para los contribuyentes del RIF continuamos hay una reducción del impuesto que será en función a los años de tributación primer año 100 segundo año 90 tercer año 80 así hasta llegar al décimo año que corresponderá un 10% de reducción del impuesto sobre la renta a cargo que tenga el contribuyente en este sentido no hay que perder de vista estimados amigos que el régimen de tributación con base a la resolución miscelánea se considera a partir de la inscripción o del aumento de obligaciones para estos contribuyentes del RIF que quiere decir que si inicie el día 17 de octubre del 2017 mi primer año de tributación irá del 17 de octubre al 17 de octubre del 2018 esto es un ejercicio irregular también se señala que contra el impuesto reducido no podrá deducirse crédito o rebaja alguno por concepto de exenciones o subsidios muchas veces nos han preguntado oye Mario entonces puedo en este sentido aplicar el subsidio para el empleo contra este impuesto reducido la respuesta es no no se permite esta disminución por disposición expresa de la ley del impuesto sobre la renta y bueno aquí estamos observando un pequeño ejemplo numérico del cálculo del ISR si tú quieres conocer más detalles de esta transmisión te invito a que nos acompañes en la página fiscalistas.mx en la parte derecha dice sala y ahí te puedes ingresar para acompañarnos en el ejemplo numérico tenemos los ingresos deducciones las erogaciones ya con cantidad y para este tratamiento nos da 44.850 esto como el ISR bimestral pago definitivo y a su utilidad yo le voy a aplicar propiamente la tarifa del ISR bimestral que le está aplicando a esta operación ahora que sucede con los pagos provisionales que tienen coeficiente de utilidad para los efectos de este artículo los contribuyentes podrán optar por determinar los pagos bimestrales aplicando el ingreso acumulable del periodo cuáles son estos los ingresos efectivamente cobrados el coeficiente de utilidad que corresponda en los términos de lo dispuesto en el artículo 14 de esta ley considerando la totalidad de sus ingresos en el periodo de pago de que se trate los contribuyentes que opten por calcular sus pagos bimestrales utilizando el coeficiente de utilidad deberán considerarlo como pagos provisionales y con ello estarán obligados a presentar la declaración del ejercicio y es muy notorio si hay pagos provisionales entonces los debo de acumular a mis demás ingresos para que no tenga complicación alguna ¿Cómo se manifiesta en ese sentido que el contribuyente del régimen de incorporación fiscal quiera optar por este coeficiente de utilidad? Bueno para estos efectos necesitamos presentar un aviso con base a la regla 3.13.15 que como estamos viendo se debe presentar a más tardar el día 31 de enero del 2018 también muchas personas nos han preguntado oye Mario fíjate que cumplo con requisitos para tributar en el régimen de incorporación fiscal pero mis ingresos fueron mayores a 2 millones de pesos en ese 2018 sinceramente espero que no se puedan obtener estos ingresos por lo tanto al estar por debajo de 2 millones de pesos y con base a la ley del impuesto sobre la renta se estaría entonces en la posibilidad de migrar o disminuir obligaciones al régimen de incorporación fiscal pero en algunos casos quiero decirlo en algunos casos no en todos se han visto casos de colegas que dicen es que el SAT no me permite el cuestionario es que el SAT no me deja actualizar las obligaciones y entonces lo que se tendría que hacer es ingresar un caso en PRODECOM como alguien me decía por ahí ayer más seguro una auditoría por parte del SAT porque un órgano le está diciendo que es lo que tiene que hacer en materia de estos pagos del régimen de incorporación fiscal entonces tenemos la fecha que es 31 de enero del 2018 ¿qué pasa? regla 3.13.16 de esta resolución mis arena fiscal para 2018 bueno en el caso y que se determinen los pagos provisionales o los pagos definitivos estos se deberán hacer en la aplicación de mis cuentas y cuando decimos mis cuentas es en el módulo de mi contabilidad ni siquiera es mis facturas ni siquiera es factura fácil es el módulo de mi contabilidad y con ello entonces yo estoy cumpliendo con la presentación de la declaración y también no hay que ir al pago referenciado a menos de que no hayan conceptos por los cuales entonces se señale esta disposición y si hemos amigos alguna duda algún comentario por favor que nos puedan servir para acompañarles o extenderles la duda dice a ver por aquí vi algo en la sala virtual de Anafinet te invito a que revises la página fiscalistas.mx Lisbeth nos está diciendo lo siguiente si estuve en el RIF pero no di de baja si ahora quiero volver a facturar en este régimen ¿se podrá? ¿y qué tendría que hacer? bueno estimada Lisbeth aquí lo que tenemos que ver es en primer lugar en qué condiciones te diste de baja la baja no existe para personas físicas sino la suspensión tendríamos que ver cómo suspendiste a la persona moral o en este caso perdón a la persona física porque a lo mejor hubo alguna en la generación de la de la negociación o que simplemente en la suspensión hay reglas que dicen por ejemplo te suspendes en 2016 bueno entras valga la redundancia de suspensión y durante ese tiempo no estás generando ingresos pero cuando te ranudes dice el SAT se tomarán en cuenta los años que estuvo en suspensión de actividades por ello es muy importante aquí que nosotros trabajemos esta disposición para la para el régimen de incorporación fiscal dice Silvia Rosales de Ciudad de México si hablo de subsidio este no se aplica en RIF no se debería aplicar en el caso de que tuvieras el subsidio dice la ley de ingresos artículo 23 que no podrán utilizar estas operaciones o estos elementos por ello es importante que tú y yo revisemos el tratamiento del régimen de incorporación fiscal dice Silvia Rosales de Ciudad de México si hablo del subsidio este no se aplica en RIF en el caso de reducción del impuesto Silvia no opera reducción para estos contribuyentes del régimen de incorporación fiscal ok vamos a ver que tenemos por acá saludos a todos que nos están acompañando en esta transmisión estimado Fernando Salas hasta Celaya saludos gracias por la conversación y gracias por la charla de este sábado ahí en Celaya sigue diciendo ahora la regla 3.13.16 de la resolución miscelánea el procedimiento para determinar y aplicar el coeficiente de utilidad con los pagos definitivos creo que no hay problema ingresos menos deducciones las que vimos el resultado yo le estoy aplicando la tarifa pero aquí estamos con una opción que se tuvo que haber presentado más tarde el día 31 de enero del 2018 observa que dice la regla 3.13.16 cuando señala al resultado que se obtenga conforme el parfo anterior de esta regla se le podrá restar en su caso la pérdida fiscal a la que se refiere a la regla 3.13.8 esto es del régimen intermedio y se aplicará la tarifa acumulada para los bimestres de enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre que está diciendo que yo la tarifa del primer bimestre la debo de ir acumulando segundo bimestre acumulado tercer bimestre acumulado sexto bimestre perdón acumulado de razonabilidad que los ingresos se van acumulando no son pagos definitivos el pago provisional bimestral determinado conforme al parfo anterior se podrá disminuir conforme a los porcentajes de reducción que establece la ley del impuesto sobre la renta y acreditar los pagos provisionales efectuados del mismo ejercicio efectuados con anterioridad aquí entonces yo ya tengo el mecanismo para la presentación de estos pagos provisionales estas personas del RIF que opten por este régimen y que opten por calcular sus pagos bimestrales utilizando el coeficiente de utilidad presentarán la declaración del ejercicio de que se trate a más tardar el día 30 del siguiente año quisiera preguntar de los presentes valga la redundancia quienes optaron por coeficiente de utilidad que nos puedan acompañar con sus comentarios que nos puedan apoyar con sus retroalimentaciones quienes emplearon coeficiente de utilidad en sus pagos provisionales del régimen de incorporación fiscal ok seguimos con la regla 3 37 17 3 13 17 perdón dice la utilidad fiscal se obtendrá disminuyendo a los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio las deducciones autorizadas efectuadas en el mismo ejercicio y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada el ejercicio en los términos del artículo 123 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos a la utilidad fiscal se le podrá restar la pérdida fiscal del régimen intermedio y en su caso aplicar la tarifa que le corresponde a esta operación bueno yo ya tengo entonces el planteamiento general de estos pagos provisionales del régimen de incorporación fiscal sigue diciendo esta regla 3.3.17 en su fracción tercera al impuesto determinado conforme a las fracciones anteriores se podrán disminuir los porcentajes de reducción establecidos en la tala de artículo 111 de la ley del ISR y de acuerdo al ejercicio fiscal en que se encuentre tributando en el citado régimen porque partimos de una idea yo ya presenté los pagos provisionales del régimen de incorporación fiscal al ingreso acumulable le aplique el coeficiente de utilidad y cuando digo ingresos de enero febrero luego de enero abril luego de enero a junio de enero a agosto de enero a octubre y de enero a diciembre como estoy acumulando entonces tendría que estar utilizando tarifas de su carácter bimestral pero también acumulados y con esto yo ya estaría en las condiciones o en los supuestos de poder presentar la declaración anual y sería congruente sigue señalando también la regla 3.13.17 en su fracción cuarta que al impuesto reducido se podrán acreditar los pagos provisionales y inmestrales efectuados con anterioridad durante el ejercicio así como las retenciones que se hayan efectuado en términos generales tengo para la declaración anual como una persona moral ingresos menos deducciones esto le voy a disminuir la pérdida fiscal o la deducción que le corresponda a las deducciones mayores a los ingresos al resultado le aplico la tarifa bimestral del ejercicio y sobre ello acredito los pagos provisionales que se hayan efectuado durante el ejercicio se establece también una regla o una una precisión en esa regla 3.13.17 cuando nos dice los contribuyentes que ejercen esta opción no pueden aplicar lo dispuesto en el artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta que está diciendo que simplemente no puedo efectuar o aplicar las deducciones personales que establece el artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta ok como se está visualizando se está precisando yo tengo la determinación del coeficiente de utilidad esto es con base a las reglas que establece el artículo 14 de la ley del impuesto sobre la renta utilidad fiscal entre ingresos nominales y nos da el coeficiente de utilidad utilidad fiscal ya sabemos que serán los ingresos menos deducciones utilidad fiscal y los ingresos nominales serán entonces las reglas que se siguen para personas morales y con ello esta división me genera un coeficiente de utilidad ¿cómo determino la utilidad fiscal del bimestre? bueno de los ingresos grabados efectivamente cobrados en el bimestre los multiplicaré con el coeficiente de utilidad otra vez datos del ejercicio del año anterior o del ejercicio anterior para determinar entonces la utilidad fiscal del bimestre que le corresponde a este contribuyente del régimen de incorporación fiscal y acá ustedes se están visualizando si quieres también acompañarnos estamos en la sala virtual de fiscalistas.mx o anafinet.org platicando a la hora del taxista y en este momento estamos aquí comentando una cédula de la aplicación de los pagos provisionales y inmestrales con coeficiente de utilidad inventamos un coeficiente de 0.0245 y aplicando la fórmula que vimos en la resolución miscelánea bueno pues yo tengo aquí a considerar que hay pagos provisionales de 17.87 18 17 18 18 19 y en total nos da 109 pesos que se deben de acreditar del impuesto anual y con ello entonces la persona moral la persona física del RIF tiene esta obligación de efectuar el cálculo sin deducciones personales y en la siguiente diapositiva pues tengo la declaración anual del ejercicio tal y como vimos ingresos menos deducciones menos pérdidas menos deducciones de ingresos mayores menos la PTU nos da una autoridad fiscal del bimestre del ejercicio perdón 100.100 pesos esto entonces que nos daría entender que yo aplicaría sobre esto la tarifa pero necesito entonces las deducciones para generar una utilidad fiscal que le voy a aplicar la tarifa anual y con ello determinaré el ISR del ejercicio y en consecuencia el acreditamiento de los pagos provisionales dándonos posiblemente que para esta operación sea el impuesto a cargo impuesto cero o impuesto a favor y bueno esto es a grandes rasgos el tratamiento de estos contribuyentes del régimen de incorporación fiscal para los amigos que nos están acompañando en la sala virtual de Anafinet y que nos están acompañando también en la transmisión de Facebook Live alguna duda algún comentario si por favor alguien está interesado en este material les quiero pedir que por favor nos envíen un correo electrónico a ikf arroba gmail punto com les envío la presentación para que ustedes la tengan ahí y la puedan contemplar nos dice Marcos ¿nos podría compartir la cédula? si claro claro que si estimado Marcos de hecho esto es lo que compartimos en nuestros cursos tanto aquí en la ciudad de Tapachula como a nivel nacional y que también estaremos impartiendo en modalidad en línea dice Silvia no Condominio de la Torre de Acapulco puede volver a leer el correo si el correo es ikf arroba gmail punto com del Instituto de Capacitación y Estudios Fiscales I C A E F y Latina ikf arroba gmail punto com pues bien estimados amigos estos grandes rasgos que quisimos comentar ahorita lo voy a a compartir en mi muro en Facebook ahí nos pueden seguir también para estos efectos y ustedes puedan visualizar estas cédulas en formato de imagen bueno pues ha sido un gusto estar con todos ustedes y nos esperamos y nos saludamos en la siguiente transmisión que será el próximo jueves a las 4 de la tarde en la hora del taxista en esta su página la asociacionacional fiscalistas punto net A C su servidor amigo Mario Beltrán les envía un saludo desde la ciudad de Tapachula Chiapas hasta pronto punto net o no 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 no